De acuerdo al paquete económico del 2020, a partir del 1 de enero se aplicará un impuesto a los vendedores por catálogo, lo que ha causado gran controversia en las personas que obtienen ingresos por esta actividad, en su mayoría mujeres. Algunas ciudadanas opinan al respecto. Nos afecta porque para empezar yo soy una persona de la tercera edad y es con lo que me ayudo para mis gastos. Y pagar un impuesto sobre venta de catálogo no es conveniente, al menos para mí y para muchas compañeras que son mamás solteras, que tienen que trabajar, que tienen que estar cuidados de sus hijos. Es una ayuda para todas, una venta por catálogo. Pues sí nos afectaría en nuestras ganancias, más que nada pues uno se dedica a hacer este tipo de trabajos porque te ayuda para estar en tu casa, no tienes que estar en un lugar y pues sí, sí nos afectaría bastante. Las vendedoras comentan que las ventas no son muy altas, por lo tanto la aplicación de este impuesto ocasionaría que sus ingresos bajaran o incluso analizarían la opción de dejar de vender. Encargados de estos comercios en la región declaran que este impuesto les afectaría de gran manera pues el ingreso que obtienen de sus ventas es aproximadamente de un 35%, por lo tanto el pago del impuesto reduciría mucho las utilidades. Pienso que sí les va a afectar porque en sí ahorita todo lo que les sale a ellos es pues libre, ¿no? Es como un incentivo para ellos. Ahorita si les metes impuestos pues la gente se va a detener, o sea va a pensarla para hacer, bueno, adquirir la membresía más que nada y nos va a afectar a nosotros también. Respecto a este tema hubo una protesta en la Ciudad de México en donde varios vendedores por catálogo acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro para manifestar su inconformidad al secretario de Hacienda Arturo Herrera y exigir que se elimine dicho impuesto, por lo que manifestaron continuar con las protestas hasta que sean atendidos y se evite el pago de esta tarifa. Iván Mesa, Meganoticias